Por ejemplo, hablemos primero a nivel nacional, a nivel federal. A nivel federal también mediante resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante las cuales le modificó al Instituto Nacional Electoral sus lineamientos para el registro de candidaturas, le ordenó al Instituto Nacional Electoral para que emitiera acciones afirmativas en favor de diversos grupos vulnerables. Dentro de estas acciones afirmativas y dentro de estos grupos vulnerables estaban los ciudadanos residentes en el extranjero, los ciudadanos binacionales. Entonces, la implementación que hizo el INE atendiendo esta resolución de la Sala Superior fue que cada partido político dentro de sus listas de diputaciones de representación proporcional de las cinco circunscripciones, en cada una de ellas había la obligación de que los partidos políticos registraran por lo menos una fórmula dentro de los primeros diez lugares. Son cinco listas plurinominales, cada una compuesta por 40 fórmulas de diputadas y diputados de representación proporcional. Entonces, debería haber de cada partido político una fórmula dentro de los primeros diez lugares en cada una de las listas de las cinco circunscripciones. Esa fue una acción afirmativa, es decir, no está aún en la ley para que a nivel nacional se haya una obligación. Y únicamente es la posibilidad de que accedan porque están en una lista en un lugar diez. Entonces, eso fue a nivel federal. Luego, a nivel local, creo que la regulación tendría que ser diferente, desde una visión diferente. ¿Por qué? Porque tendría que ver la cantidad de ciudadanas y ciudadanos de cada entidad que migran principalmente hacia los Estados Unidos. Entonces, como lo acabo de mencionar, bueno, pues las principales entidades que son por excelencia migratorias de mano de obra hacia los Estados Unidos, bueno, pues son Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco. Entonces, más o menos esas son las que más están, a lo mejor también los Estados fronterizos, pero principalmente son estas que te acabo de mencionar. Entonces, yo creo que cada entidad federativa, de acuerdo a sus propias circunstancias de migración, tendrían que tomar la determinación correspondiente. En el caso de estas entidades, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, pues yo creo que no hay pretexto para no tener, en la integración de las legislaturas de cada uno de estos Estados, representación migrante, representación binacional. Por lo que las entidades federativas que tienen esta posibilidad, porque son por excelencia migrantes, pues creo que ya deben regular esta figura. Desde el 2003, en el 2003 hubo una reforma constitucional local y una reforma legal en donde las figuras que se implementan para dar acceso a las diputaciones migrantes dentro de la integración de nuestras legislaturas fue la figura del candidato migrante y de la residencia binacional. Es decir, tanto para diputaciones como para integrar ayuntamientos, las y los ciudadanos que radican en el extranjero, que tienen una residencia binacional, pueden acceder a los cargos. En el caso de diputaciones, por la naturaleza de la figura, fue una obligación que diputados migrantes integran la legislatura. En el caso de los ayuntamientos, no hay obligatoriedad de integración, pero sí hay el derecho de las y los zacatecanos que tengan residencia binacional para que puedan registrarse a los diferentes cargos en los ayuntamientos. Es decir, a presidente municipal, a síndica o síndico o a regidor o regidor. Entonces, pero la obligación queda nada más para integrarlo en la legislatura. Entonces, desde ese 2003 y que tuvo mucho que ver con, obviamente, sabemos la gran cantidad de remesas que envían nuestros conacionales hacia la entidad, de la importancia que tienen ellos en el avance socioeconómico de la entidad. Y sobre todo, dijo el legislador de aquel tiempo en su exposición de motivos, sobre todo por el activismo político que tuvieron los ciudadanos que radican en el extranjero en las campañas presidenciales de 1988, de 1994 y del 2000. Estos fueron los principales motivos por los que se lleva a cabo esta reforma y se implementa la obligación de que en cada una de las legislaturas del Estado deban integrarse por lo menos con dos diputados migrantes. Estos fueron los principales motivos por los que se lleva a cabo esta reforma y se lleva a cabo esta reforma y se lleva a cabo esta reforma y se lleva a cabo esta reforma.